El sector económico con la mayor participación en la generación de empleo en el país fue el agropecuario, con 159.000 nuevos en 2017. Así lo reveló un reciente informe del DANE. En el último trimestre, el sector que más aportó al empleo en el campo fue el de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, con 175.000 nuevos empleos de los 188.000 que aportó en todo el país. Además, en este periodo la tasa de desempleo en el campo se ubicó como la más baja de los últimos 10 años, con el 4,3%. Estos resultados se dan gracias a las buenas políticas implementadas en el Gobierno de Santos y a la gestión del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de la mano de nuestros héroes campesinos.